Vamos a cambiar de tema nosotros y vamos a hablar de música y solidaridad. Como te contábamos antes de ir a la pausa, porque va a haber un evento en la ciudad de Roldán en el mes de abril, el día 21. Y estamos en contacto con uno de los integrantes de la banda que va a estar presente. Allí estamos con Alejandro Bianchi, de New Beat Electro Sinfónico, que va a estar en la ciudad de Roldán. Alejandro, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bueno, contanos de qué se trata esta fusión de la música y lo solidario. Bueno, es un evento que ya hace un par de años que estábamos intentando presentarlo en Roldán. Este año se pudo lograr, gracias a la gestión que está en Cultura. Encontramos el lugar, me parece más adecuado, que es el Zoom, ahí en el Paseo de la Estación. Y se trata justamente de eso, de reunir fondos para hacer aportes a diferentes organizaciones que realizan gestión solidaria. O, en este caso, escuelas que van a ser beneficiarias de un aporte que vamos a poder hacer. Una parte de la recaudación para la compra de útiles para los chicos. En este caso, la obra que vamos a presentar es la obra de la música de los Beatles, que es nuestro primer repertorio que iniciamos con presentaciones desde hace cinco años. Bueno, fuimos agregando otros repertorios de otros artistas también de la música argentina, pero en este caso, en este año particularmente, organizamos una gira por diferentes provincias del país y vamos a presentar el show de la obra de Beatles. ¿Cuántos músicos en escena nos vamos a encontrar en la ciudad de Roldán? Y en este caso, estaremos llegando a 40. También quiero comentarte que va a participar la Escuela de Funes Art con el coro y algunos alumnos también que van a interpretar algún tema, alguna versión también, porque el formato nuestro está armado justamente para eso, para tener un espacio disponible para los artistas locales como invitados para que, bueno, participen, se sumen al proyecto y ayuden a la convocatoria del público. Bien, un proyecto que viene desde hace muchos años, Alejandro, que ustedes vienen llevando adelante con este fin solidario. ¿Cómo es que van por todo el país o por toda la provincia? ¿Cómo es que se van seleccionando estos lugares donde ustedes van colaborando o tienen un lugar, una fundación donde ustedes siempre colaboran habitualmente? Sí, el inicio fue con la vinculación directa con ACAS, que es una organización de Custodio de Escuelas de Frontera en Argentina. Esa organización está armada por personas como nosotros, que hacen un aporte de una cuota mensual y consiguen que diferentes empresas ayuden para hacer la construcción de las escuelas. Hace ya desde el año 82 que está funcionando y, bueno, han construido ya 22 escuelas en diferentes sectores fronterizos de nuestro país. De esa manera, ayudan a que niños que están en esa zona, que no tendrían acceso a la educación, bueno, puedan resolver ese problema que se plantea a nivel educativo. Y la otra organización con la que vinculamos el proyecto es Playing for Change, que es una organización internacional que hace algo similar, construye escuelas de arte y música en países donde hay niños de bajos recursos. Y en Argentina hay dos escuelas con las que nosotros estuvimos trabajando estos años. El proyecto se inició en el año 2017. Y, bueno, de ahí hasta la fecha de hoy, con pandemia de por medio, fuimos avanzando y creciendo de a poquito. Se fue consolidando el proyecto, se fue profesionalizando todo el sistema, se fueron sumando diferentes músicos. Bueno, de esa forma pudimos llegar a este año, en el que ya tenemos organizada una gira por 20 localidades del país, diferentes provincias, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe. Y, bueno, vamos justamente seleccionando las localidades en función de la convocatoria que podemos tener de público, la respuesta que puede haber con respecto a esta propuesta de gestión solidaria. Organizaciones que hacen gestión solidaria hay en toda la Argentina. Así que eso es muy bueno. Y nunca alcanza. Lo nuestro es un granito de arena muy pequeño. Pero, bueno, lo que tratamos de hacer es inspirar para que todos se sumen a esto para que esto pueda seguir creciendo. Sí, por supuesto. Y qué importante poder contar con esta posibilidad de poder ayudar también. Porque van a estar presentes en la ciudad de Roldán. ¿Y cómo hacemos para adquirir las entradas? Sí, las entradas se pueden comprar en la Casa de la Cultura y se pueden comprar online a través de nuestra página, newbeatsband.com. Igualmente, bueno, hay un link específico que entras directo y te lleva a la compra de entradas. El show inicia 21 horas. Esperamos que toda la gente de Roldán y de la zona, también Funes, bueno, yendo hacia el norte también, San Jerónimo que está cerca, puedan ser convocados para participar de esta movida que generamos en todas las localidades que podemos. En este caso, bueno, Roldán. Bueno, excelente, excelente iniciativa para seguir colaborando, para seguir ayudando. Como vos decís, es un granito de arena. Hay muchas organizaciones también que vienen ayudando. Y es importante poder recorrer el país. Y más con la música, más con la música que tiene esta llegada, que tiene este disfrute. De poder disfrutarlo y también de que todos podamos colaborar de alguna forma. Y en este caso, la forma de colaborar es con la entrada. Alejandro, te agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, por supuesto que te agradecemos nosotros porque la difusión del proyecto es muy importante para que siga creciendo. Y como decimos siempre, comprando tu ticket ayudas a niños y jóvenes a acceder a la educación a través de la música. Así que los esperamos en el show. Por supuesto, allí vamos a estar. Muchas gracias. A vos. Allí estábamos con este evento solidario que se va a estar realizando en la ciudad de Roldán el 21 de abril a las 21 horas en la Casa de la Cultura. Las entradas están disponibles para disfrutar New Beat Electro Sinfónico Solidario en la ciudad de Roldán. No queda más que viento, no queda más que viento. 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 Gracias.